Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de América en contra del Atlético de San Luis. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y a de allá si crees que las águilas del América vencerán al Atlético de San Luis. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos, si América o al San Luis, a cual de estos dos es al que apoyas. Les estaré dando un like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que sean suscritos activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo el gran partido entre América y Atlético de San Luis. Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno amigos, se abre el telón en el estadio azteca. Las águilas reciben al Atlético de San Luis para poner fin a la jornada sabatina de la jornada 1 del Guardianes 2021. El equipo del América viene de un semestre sumamente duro. Ya que en la liga quedó eliminado en cuartos de final a mano de las chivas. Las cosas no mejoraron en la CONCACAF, donde volvieron a quedar eliminados ahora en las semifinales a manos de Los Ángeles FC. Debido a estas derrotas, el Piojo Herrera fue cesado y en su lugar llegó Santiago Salari, exdirector técnico del Real Madrid. Ahora intentarán iniciar con el pie derecho y sacar los tres puntos cuando reciban al Atlético de San Luis. Por otra parte amigos, tenemos al Atlético de San Luis, equipo que fue una de las decepciones del campeonato pasado. Ya que se esperaba más. Sin embargo, apenas ganaron tres partidos de 17. Y eso los dejó en el último puesto, por lo que deben de mejorar mucho para este torneo. El equipo de San Luis también cambió de director técnico. Después de la salida de Memo Vásquez, llegó Damien Batallini. Y ahora intentarán sorprender al equipo del América y sacar los tres puntos del estadio azteca. Y bueno amigos, dicho todo eso, el partido entre América y Atlético de San Luis correspondiente a la jornada número 1 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5 a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos se podrá ver por la señal de TUDN a las 7pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este. O bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.